Dura D. Simplemente, tu mejor previa. Seguimos, seguimos. Acá estamos con toda una nueva entrevista, impresionante, exclusivísimo. Bienvenido, uno de los genios absolutos. Cáceres, bienvenido a Cultura D. Gracias, hermano. Gracias por el cariño, por esa presentación tan bonita. Feliz de estar en la Argentina por primera vez. ¿Qué es lo que está haciendo el público? Es increíble. Estoy enamorado de este país. Desde ayer que llegué, salí a la calle, fui a Caminito. Es espectacular ahí, hablando con la gente. Y feliz dejándole mi primer single, La octava Maravilla. Importante. Justamente ya te iba a empezar a preguntar de eso, porque tenemos muchísimos mensajes de la gente. Estoy acá con mi ayuda a memoria. Muchísima gente preguntando cómo fue que se originó esta canción. Sabemos que hay ahí un poquito de ayuda de un DJ, o lo trabajaste con un DJ. Yo, justamente, DJ. Ese detalle no me lo podía olvidar. No, no. Fue maravilloso, porque en la disquera me presentaron a este DJ de Rumania. Se llama Costi. Ha trabajado con grandes artistas. Y nos encontramos y hicimos una conexión mágica. Él sacó una pista y me dijo, haz algo ahí. Comencé a hacer la canción. Me dice, me gusta, me gusta. Me dice, you are the next Latin star. You have to believe it. You sing that song. Y yo la estaba haciendo, era para entregársela a otro artista. Y él se llevó la canción y como al mes me llama y me dice, brother, mostré la canción en la disquera y fascinado. Dicen que es un hit, pero tiene que ser tú. No puede cantarla otro. Y yo digo, bueno, como dice el dicho, el niño que es llorón es la mamá que lo pellizca. Y yo digo, bueno, vamos pa'lante. Y aquí estamos. Me trajo a la Argentina. Ya fui a Bolivia. Fui a Ecuador. Y estoy feliz, de verdad, de sentir el cariño de la gente. De poder cantar mis canciones. Fue lo primero. Así me enamoré de la música, cantando desde niño. Y cada vez estoy más adentro, lento. Impresionante. Vos sabés que en nuestro programa se ve en distintos países. Así que una de las preguntas que tenía justamente para decirte era, ¿por dónde sigue tu gira? Me contaste un poquito que venías ya de otros países. ¿Por dónde sigue ahora la recorrida? Bueno, vamos a estar visitando el Perú. Vamos a estar visitando Chile también. De hecho, en estos días vamos a Chile. Vamos a Paraguay también. Y espero muy, muy, muy pronto poder regresar a Venezuela. Que no he vuelto después de cuatro años. Y estoy loco por ir a cantarle a mi gente. A que vean y se sientan orgullosos de su hijo. Que está echándole pichón en el mundo, pues, haciendo música con cariño. Impresionante. Hablando de hacer música, ¿cómo es este rol de hacer canciones súper exitosas? Pero que las cantan otros artistas y no vos. ¿Cómo se siente? O sea, en mi caso yo me sentiría celoso del que la canta. Ponele, ¿no? Bueno, de verdad, te lo juro. Yo nunca había escrito con nadie. Yo desde chiquitico escribí la primera canción a los ocho años. Y de ahí para adelante empecé a escribir, escribir, escribir. Y todas las canciones las escribía yo solo. Y cuando llego a los Estados Unidos, que comienzo primero. Y quería cantar yo mis canciones. Yo no pensaba que otro iba a cantar mis canciones. Al principio era como... Sí, entonces... Pero es como un celo, como, no sé, peor que una novia, yo creo. O como un hijo. Era como un hijo, así, como que no me lo toquen, no me lo... Pero con el tiempo he descubierto que es maravilloso, ¿no? Que cada quien le da un approach diferente y le aporta según su vivencia, su experiencia y su talento. El hecho de componer con amigos ahora me parece la cosa más divertida que hay. O sea, los chistes que te puedes imaginar que salen ahí de distintos artistas de distintos países, con distintas influencias, con culturas diferentes. Es maravilloso, de verdad. Es enriquecedor. Yo aprendo todos los días escribiendo con un cuadro. Impresionante. Bueno, justamente ahí me contabas un poquito de lo que te iba a preguntar. ¿Cómo habían sido tus comienzos? ¿Cómo fue que, más allá de que me contabas que lo arrancaste de chiquito, pero cómo fue arrancar con la música en sí? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención a los ocho años que me decías para empezar a componer canciones? Bueno, yo creo que mi casa, todos son melómanos, todos... Pero ninguno lo tomó como profesión, como vocación. Era como un hobby para todos. Pero yo sentía que todos sentían una pasión y cada uno en distintos géneros. Y yo de niño crecí escuchando todo eso. Recuerdo que una vez mi papá escribía poemas, pero también era como ahí calladito, pero era un genio escribiendo poemas. Mi papá, los regalos que me hacía cuando cumplía año era escribirme cartas. Esos eran los regalos que me daba. Y... Era un poema que había escrito mi papá y yo le había puesto la música. O sea, fue increíble. Incluso recuerdo que tuve una discusión con el director, porque él preguntó quién había hecho esa canción. Y entonces yo dije que yo le había puesto la música y mi papá la letra. Y él me decía que había algo musicalmente que estaba mal, que no lo podía hacer. Y yo no entendía. Decía, ¿cómo está mal algo que yo escucho así y siento así? O sea, si es mía... Es tu gusto, es tu gusto, claro. Es así. Y con el tiempo me he dado cuenta que de cierto modo hasta tenía razón. O sea, ¿quién puede decir que una canción es mala o buena? El público, la gente, sí. Hay muchos tabúes y muchas normas que yo creo que lo que hacen es limitarnos. Y la música, como todos los artes, es para expresarte. Totalmente. Y por eso creo que hay una movida tan grande de artistas atreviéndose a decir cosas que no mucha gente lo dice. Algunos criticados, por lo menos Bad Bunny. Claro, claro, claro. Que me parece que es brillante en lo que hace. Tiene una forma. Cada uno con su estilo. Que no es para todos los gustos, pero me parece que es brillante. Y que ha hecho cosas maravillosas, como poner a Drake a cantar en español. Y muchos artistas de la música urbana creo que le han dado un realce a la música latina y nos han puesto... Para mí es un placer poder formar parte de ese movimiento con mis canciones. Es como estar viviendo un sueño así sin nadie. Y hablando de artistas, ¿con cuál te gustaría hacer una colaboración, una presentación, compartir escenario? De... 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 de ahorita. De Argentina, de otro lado, de este género, de otro género. ¿Sabes quién me encanta y me parece que es brillante, realmente brillante, con lo que hace? Pablo. Pablo Londra. Y en estos días estaba... no lo conozco todavía, pero me parece que tiene un arte muy genuino en lo que hace. Y por eso su conexión con la gente. En estos días estaba con un artista, un gran amigo, Américo, en Chile, y me dice... Ey, mirá, lo conocéis. Y me muestra. Y era Pablo que estaba cantando una canción de él, de Américo, que se llama Te vas, una cumbia trancada. Y te vas, te vas, te vas, te vas... Un clásico ya. Un clásico se convirtió. Y Pablo, a pesar de que hace música urbana, estaba haciendo un selfie diciendo... ¡Wow! ¡Qué canción no! Porque la música es música y nadie puede escapar de ella. Exactamente. Hablando de la selfie, ¿tus redes sociales, para la gente que te está conociendo ahora, ponéle? Por supuesto. Arroba Cáceres Música. Se deletrea C-A-C-E-R-E-S. Cáceres Música. Y ahí estamos en contacto directo, 24-7. Y para los que ya son seguidores tuyos, fanáticos tuyos, que ya tienen tus redes sociales y todo. ¿Qué se viene de nuevo, más allá de esta canción que estás presentando y estrenando? Bueno, viene una fusión de toda la música que traigo, que vengo escuchando, todas las influencias que vengo escuchando desde niño. Con esto que me encontré, que es la música urbana, que quieran o no, está sonando en el mundo entero, se ha apoderado de todo, de todo. Y por qué, si Dios me ha permitido formar parte de este movimiento, por qué no hacer una especie de homenaje también a todos esos que nos inspiraron. Y fusionar toda esa música y hacerlo más diverso. Yo creo que esa es la misión y con eso vengo. Impresionante. Bueno, antes de irnos, te voy a dejar dos cosas. La primera, obviamente, te voy a pedir que me cantes un pedacito de la canción. Y la otra, una pregunta muy difícil. La mandó la gente y nosotros decíamos, se la preguntamos, no se la preguntamos, te la preguntamos, cualquier cosa editamos. A ver, de todas las canciones que vos has compuesto y han interpretado los distintos artistas, ¿Cuál, hay alguna cosa que vos has dicho, este me la cantó horrible, o, o, que me digas, no, mirá, este es el que mejor me la interpretó. Ve ahí, me la pusiste difícil, difícil, ¿no? Es culpa de la gente, la gente lo manda. ¿Sabes quién me sorprendió gratamente, de verdad, con su interpretación? Wisin con Vacaciones. Bueno, primero porque no me la esperaba, porque fue la primera, y fue la primera canción en la que Wisin se atrevió a cantar por completo, donde no se acompañaba de nadie. Y lo cantó, Wisin lo hizo muy bien, y de verdad que 20 puntos. Impresionante. Para mal ninguno. Resolví con esa... Impresionante, perfectísimo. Bueno, entonces, sabemos que hay un montón de amigos, están todos como locos con tu visita, así que te voy a pedir un pedacito de que nos cantes una canción, y por último cerramos después con un saludo para Culturales. Hacemos las cosas maravillas. Tu cintura, pequeña locura, me puso a beber agua en el desierto. Luego tu boca y un whisky en las rocas, fueron mojándome los dedos en la cima de tus pechos. Puedo ver, puedo ver, que en el mapa de tu cuerpo voy pa'l sur. Tú eres la octava maravilla, y ya voy a 120 millas. Tú eres la octava maravilla, y voy a 120 millas. Pero lento, 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 y cada vez estoy más adentro, lento, uh, 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 con la lírica de Cáceres. Por ahí va, impresionante, muy, muy bueno. Bueno, lo último entonces te pedimos un saludito para nuestro programa Cultura D, que están todos ahí firmes, siguiendo todo lo que es la música. Mis amigos de Cultura D, Cáceres por acá, agradecidos por el cariño, por todo el apoyo, por todas las canciones que han puesto a sonar acá en la Argentina. Y les dejo mi bebé, la octava maravilla. Espero que lo quieran muchísimo. Tienen un hermano por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, seguimos con toda Cultura D. Cultura D, Cáceres por acá. Por favor Cultura D. Simplemente, tu mejor previa